Yo soy la directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que es una organización internacional que trabaja en varios países en el mundo, asistiendo a sociedades que están haciendo la transición de conflicto al post-conflicto, o sociedades que están haciendo una transición de regímenes autoritarios a democracias. Cada vez es menos clara esa transición. Justamente la reflexión que hoy nos convoca, como instituciones, cómo responder a situaciones emergentes tan distintas que no pueden entrar en estas dos categorías que les hablo, como por ejemplo los casos de la primavera árabe. Entonces, por eso estoy aquí, por eso hablamos de justicia transicional, del derecho de la verdad, de las víctimas y de la sociedad subcómoda. Y voy a empezar justamente por hacer un rápido repaso por esta idea del derecho a la verdad, que conlleva un deber, que es el deber de los Estados de garantizar esa verdad a las víctimas y a la sociedad. Y podríamos decir que relativamente es un derecho nuevo, digamos, como construcción jurídica y en los estándares internacionales es relativamente reciente. Sin embargo, hunde sus raíces, y eso es muy interesante, en la lucha sobre todo de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, detenidas y desaparecidas en el cono sur. Podríamos decir que la construcción jurídica del derecho a la verdad surge en este continente. Es decir, que hoy antes estamos hablando del derecho a la verdad hace mucho tiempo, mucho antes de los que se terminuren, porque ya lo que es. Pero digamos, más recientemente, tiene una relación directa con la lucha de las familiares de personas detenidas y desaparecidas en Argentina y Chile durante las dictaduras digitales. Y es la lucha de esas organizaciones la que queda ese piso que luego permitirá la construcción jurídica de ese derecho a la verdad. Y está, digamos, en diferentes instrumentos. Digamos, el que más es, a lo que normalmente nos referimos cuando hablamos del derecho a la verdad, es un informe del 2005 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue encargado el señor Luis Joanet, para que elaborara una serie de principios sobre los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad. Y es ahí en ese documento que empieza a hablar, digamos, ya con ese marco jurídico internacional del derecho a la verdad. Pero incluso si hacemos un repaso anterior, justamente el protocolo 1 de los convenios de Ginebra, Derecho Internacional Humanitario, ya desde 940 y pico, habla del derecho de las víctimas de desaparición forzada a conocer el paradero de sus familiares, a conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos de desaparición forzada y a conocer a los responsables. Es decir, que ya hay ese derecho de las víctimas, en este caso particular a la desaparición, víctimas de desaparición forzada, tiene ya un espacio muy importante en el derecho internacional humanitario. Posteriormente, pues esto ha venido desarrollándose y en nuestro continente, que sigue siendo un referente muy importante para el mundo, pues hay que mencionar las diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas varias sentencias contra Colombia, en las que se reitera la obligación que tienen los estados de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En nuestro país, también habría que decir que es reciente. Empezamos a hablar relativamente reciente, porque empezamos a hablar de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, en la ley 387-1997, a la verdad, la justicia y la reparación, aunque en realidad esa ley 387-1997 se desarrolla a fondo en el tema de atención principalmente, algo prevención, pero desde el principio, incluso sentencias de la Corte Constitucional anteriores a la ley 387, ya hablaban del derecho de las víctimas de desplazamiento forzado a la verdad, a la justicia y la reparación, y había una mención importante al derecho a la reparación. Pero en realidad es más recientemente, y yo diría que emerge en el debate colombiano con mucha fuerza, y con, digamos, en toda su concreto, en el marco de la negociación entre el gobierno de Uribe y los paramilitares, y en el marco de la ley 975-2005, que es la ley llamada justicia y paz. Es en ese marco, en esa discusión muy fuerte que hubo en su momento, antes de la presentación al Congreso del proyecto de ley, de lo que sería luego la ley 975, el gobierno desde ese entonces presentó un proyecto que se llamaba el proyecto de alternatividad penal, que lo que buscaba era beneficios penales para los paramilitares sin ninguna condición. Ya luego, después de un debate muy intenso, sobre todo liderado por las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas en el país, es que se da lugar a un nuevo proyecto de ley, que es la 975, que luego es revisado por la Corte Constitucional, y lo que dice la Corte Constitucional de manera muy clara es que si bien sí es posible otorgar beneficios penales a los victimarios, esto es para facilitar la paz, estos beneficios tienen que tener o tienen que otorgarse con una condición y la condición principal en la que hace énfasis la Corte Constitucional, en esa sentencia, la C370, es en la obligación que tienen los paramilitares que estaban postulados al año de 1975 a aportar toda la verdad sobre lo ocurrido en el marco de este fenómeno del paramilitarismo y a contar todo lo que hicieron como una condición fundamental para posteriormente poder recibir los beneficios de los paramilitares en el marco de la Corte Constitucional. Entonces, miren que incluso nuestro ordenamiento interno de ese derecho a la verdad también, digamos, progresivamente va tomando fuerza hasta llegar hoy al marco jurídico para la paz que es una reforma de la Constitución aprobada el año pasado en dos artículos transitorios en el artículo 67, 66 y 77 y en el artículo 66 se establece que el Congreso de la República mediante una ley ordinaria podrá crear una condición de la verdad. Entonces, digamos, ese sería como un hito en este proceso de desarrollo del derecho a la verdad y el deber del Estado de proporcionar esa verdad en Colombia. Bueno, pero ¿por qué es importante hablar del derecho a la verdad? Más allá, digamos, de que existe un marco jurídico nacional e internacional y una obligación de los Estados a garantizar los derechos a la verdad, de la justicia y la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Hay una realidad. Y esto es un tema que no es jurídico, aunque la voz obvia está dotada de todos los instrumentos, pero es esencialmente un tema político, como son todos los temas de la justicia transicional. La decisión de qué vamos a hacer con los grupos que están, por ejemplo, para ponerlo en concreto, qué vamos a hacer con los miembros de las FARC una vez firmen el acuerdo de paz, qué va a pasar con ellos, cómo van a rendir cuentas ante la sociedad, es un tema profundamente político. Y es una decisión política que va a tener luego, obviamente, que echar mano de instrumentos legales, nacionales e internacionales para blindar ese acuerdo al que se lleve y garantizar, por lo tanto, que se cumplan, se satisfagan de la mejor manera posible los derechos de las víctimas, pero al mismo tiempo se facilite la construcción de una paz estable y duradera con un, digamos, centro importante que es también la seguridad jurídica para quienes participaron directamente de las hostilidades. Y en ese marco que estamos en el desarco a discutir en el país en serio, que se venía como abordando, pero a mi modo de ver, no muy, ni muy sistemáticamente, ni muy rigurosamente, es que cobra una importancia muy grande el tema de la verdad. Porque más allá de la discusión de si debe haber cárcel o no para quienes han participado directamente de las hostilidades, me refiero, por supuesto, a los grupos insurgentes, las FARC, por ahora, por ahora, también el ELN, pero también la contraparte, que son las fuerzas militares. en ese marco de la necesidad de rendir cuentas y de garantizar entonces los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad es más importante que la discusión, incluso que la discusión si penas o no penas, si cárcel o no cárcel, porque tenemos también que entender que cuando hablamos de justicia, tenemos que entender ese concepto de la manera más amplia posible, y justicia en toda esa amplitud y complejidad no se puede reducir a justicia penal, no se puede reducir a un tema de si cárcel sí o si cárcel no, sino que incluye la mayor verdad posible sobre lo que ha pasado en el país durante estos 50 años, la reparación a las víctimas, por supuesto, pero y sobre todo a todas aquellas medidas que deberán emprenderse para garantizar que lo que pasó no vuelva a pasar. Y eso es, digamos, buena parte de lo que plantean las recomendaciones del informe o hasta allá, que podríamos decir también representa un hito en el país en este ejercicio de construcción de la memoria histórica y de construcción de elementos que nos van permitiendo al final, que la idea es, cuando llegamos a una comisión de la vida, portar con diferentes insumos que permitan la construcción de una narrativa lo más comprensiva posible en la que los colombianos y los colombianos podamos verlos de alguna manera reflejados o por lo menos que esa narrativa se convierta en un referente que nos permita como sociedad mirarnos a ese espejo y poder decir y afirmar con certeza que eso que pasó no puede volver a pasar. en Colombia hay una experiencia ya muy larga de construcción de la memoria histórica e incluso de comisiones de la verdad esta no va a ser la comisión de la verdad que salga del proceso de la Habana no va a ser la única antes de esa comisión de la verdad ya hemos tenido en Colombia varias experiencias de comisiones de la verdad casi que desde los años 50 la más reciente como digamos comisión de la verdad oficial fue la que conformó la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos del Palacio de Justicia la misma Corte Suprema de Justicia decidió conformar la Comisión de la Verdad que estaba integrada por tres exmagistrados de la Corte de la Corte Suprema de Justicia que quienes hicieron un trabajo de recuperación de información para llegar al final a un relato sobre lo que pasó lamentablemente sigue teniendo vacíos esa narrativa no fue apropiada por la sociedad es un documento que pocas personas realmente conocen y ahí digamos que hay un déficit enorme en el país a pesar digamos de los esfuerzos que se han hecho de las iniciativas no oficiales de memoria que hay muchísimas en el país y yo diría que hay ahora seguramente no hay un cien un gato que no están cortados o algo más pero hay cada vez más iniciativas de memoria y hay una demanda social muy interesante en el país sobre memoria van a reconstruir la memoria y eso como lo que nos pone de frente es que efectivamente ahí hay un conflicto la sociedad colombiana necesita saber qué es lo que ha pasado en este conflicto no solamente quedarnos con quién le hizo qué a quién cuando uno habla con las víctimas pues también en la mayoría de los casos o por no ser muchos casos qué fue lo que pasó y quién fue el victimario directo en muchísimos casos pero lo que no sabemos y el reclamo permanente de las víctimas es poder entender por qué pasó no solamente qué pasó sino por qué pasó y esa es una explicación esas explicaciones del por qué de cuáles eran los intereses que motivaron esas violaciones de los derechos humanos cuáles fueron los actores que directa e indirectamente participaron los actores que se beneficiaron políticos institucionales más allá de las responsabilidades individuales son esas verdades que siguen siendo necesarias en este país entonces un primer déficit que nos lleva a pensar en que efectivamente estamos ante una oportunidad para poder abordar de manera mucho más amplia esas necesidades de verdad de la sociedad son uno como les digo un reclamo de muchos sectores de este país por entender qué es lo que ha pasado en este problema e ir más allá de la verdad que nos ha proporcionado por ejemplo que nos han proporcionado los procesos penales hay una verdad que ha sido que se ha ido construyendo en las sentencias judiciales que son muy importantes incluso en las sentencias que condenan al Estado colombiano como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en procesos judiciales en las 24 sentencias que hoy tenemos de injusticia y paz contra los paramilitares de las diferentes estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia hay una verdad muy importante hoy sabemos más de lo que sabíamos hace 10 años sobre el paramilitarismo en Colombia es insuficiente por supuesto todavía falta mucho pero hace 10 años sabíamos muy poco por ejemplo de las relaciones de los paramilitares con los políticos en la región y con los testimonios que los paramilitares han rendido en las versiones libres de justicia y paz se han alimentado los procesos de la paramilitares en la Corte Suprema de Justicia la información que han aportado los paramilitares ha sido también fundamental para recuperar los restos de personas que fueron desaparecidas fueron asesinadas por estos grupos y que no se sabía su paradero y cientos miles de víctimas del paramilitarismo estaban esperando saber el paradero final de sus seres queridos para poderles dar la sepultura que merecían y la información que han aportado estos paramilitares ha sido fundamental para recuperar esos restos e identificar es decir ahí hay un aporte muy importante a la verdad pero es fundamentalmente información y por qué hago la distinción entre información y verdad porque la información se convierte en verdad cuando es apropiada por la sociedad cuando la sociedad esa información no solamente la conoce sino la reconoce y la hace parte de su patrimonio histórico y social ahí es cuando se convierte en general la información muy importante y la verdad judicial en las 24 sentencias como les decía antes es muy importante pero aquí encelea las sentencias de justicia y paz cada una de esas sentencias tiene alrededor de 500 páginas la última sentencia que es contra Mancuso proferida por la sala de justicia y paz de Bogotá es una apretada síntesis de 800 páginas ¿quién se ve en 800 páginas? si no somos los desocupados que estamos solamente pensando en el sistema de 24 horas a tiempo del resto es una información que no llega a la sociedad y esa sentencia tiene una información valiosísima para entender qué es lo que nos ha pasado entonces tenemos un déficit en el país de reconocimiento de la verdad de reconocimiento además de verdades que no solamente no se han conocido sino verdades que han sido sistemáticamente negadas en el país ahí podríamos decir que un negacionismo en el país alrededor de temas que son muy sensibles para la sociedad pero son temas que que también generan polarización entonces hay muchos sectores de este país fundamentalmente diría yo las élites de este país que prefieren que muchas de esas verdades no sean conocidas y reconocidas porque ponen digamos en el centro su responsabilidad política con este conflicto podría ponerles muchos ejemplos de cuáles son esas verdades negadas una de ellas los hechos del palacio de justicia ahí seguimos teniendo dos versiones la versión de las víctimas y la versión de los militares y sistemáticamente los militares aún ordenados por la justicia penal siguen negando su responsabilidad de los hechos de la nación justicia y como es ejemplo hay muchos otros de verdades entre comillas sabidas pero negadas por sectores que en el país no tienen ningún interés en que esa verdad sea realmente develada ante la sociedad hay otros déficits de verdad en el país que tenemos que abordar ya y que este proceso de negociación de La Habana nos presenta una oportunidad para ellos como les decía hace un momento el tema de la desaparición forzada en Colombia sigue habiendo una deuda profunda con las víctimas y familias de las víctimas de la desaparición forzada es que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en una cifra que nos permita establecer con claridad cuál es ese universo de personas desaparecidas en el país si ustedes revisan se meten a Google y le preguntan a Google cuántos son los desaparecidos en este país van a tener que una es la cifra de medicina legal otra es la cifra de la fiscalía otra es la cifra de la comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas otra es la cifra que tienen las organizaciones de familiares de detenidos y desaparecidos en este país entonces para empezar por ahí ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cuántos son pues mucho menos hemos logrado realmente avanzar de manera seria en recuperar e identificar las personas desaparecidas y mucho menos aún hemos avanzado en develar en toda su profundidad ese fenómeno de la desaparición forzada las responsabilidades políticas de la desaparición forzada los patrones de la desaparición forzada los intereses detrás de la desaparición forzada ahí sigue habiendo un déficit muy importante de verdad de Colombia necesaria un tercer déficit que mencionaría el tema de los archivos fundamentalmente los archivos de los organismos de seguridad ahí tenemos también una deuda histórica en el tema de la depuración por ejemplo de archivos de inteligencia archivos de inteligencia que todavía hoy por hoy noviembre de 2014 contienen información e informes sobre líderes sociales defensores de derechos humanos simplemente por ser lo que son defensores de derechos humanos y líderes sociales que aparecen y siguen apareciendo sistemáticamente en los informes de inteligencia el escándalo más reciente y más y más notorio pero que no quiere decir que sea lo único fue el escándalo de hace unos años del DAS pero el DAS es la punta del aire los archivos de inteligencia sobre todo de las fuerzas militares contienen una información que es fundamental para entender lo que ha pasado en este país y sobre todo para entender la responsabilidad institucional y política de las fuerzas militares de este conflicto ya no solamente la responsabilidad penal individual que esa se la tenemos que dejar a la fiscalía y a los jueces que es muy importante pero está esa otra verdad que necesitamos también develar y una fuente fundamental son los archivos cuando en Colombia se cree una comisión de la verdad tengamos ese escenario de construcción de verdad va a ser muy importante que la comisión de la verdad esté dotada de los poderes necesarios para acceder a los archivos de inteligencia y ahí vamos a encontrar un primer obstáculo la ley de inteligencia y contrainteligencia que fue aprobada en el 2012 es una ley reciente que fue resultado de todo este escándalo del DAS y la liquidación del DAS y tal y se creó una nueva entidad que es la Agencia Nacional de Inteligencia y entonces se aprueba esta ley y esta ley contiene un artículo que establece que la información de los archivos de inteligencia que es considerada de de fundamental para la seguridad nacional tiene una reserva de 30 años es decir que cualquier archivo de inteligencia hoy que según los mismos sonidos de inteligencia puede tener información sensible para la seguridad nacional según ellos todas tiene una reserva de 30 años hay que esperar 30 años para poder acceder a esa información pero ese mismo artículo no estoy mal es el artículo 32 de esa ley contiene un párrafo y ese párrafo que además son 30 años prorrogables por 15 años más por decisión del presidente de la república es decir que si se considera que esa información es trascendental para la seguridad nacional no solamente tienen los 30 sino 15 más pero contiene un párrafo ese artículo en el que se establece que el mismo presidente de la república por decisión exclusivamente puede levantar esta reserva entonces decimos si el estado colombiano realmente va a tener un serio compromiso político y voluntad política con la verdad de este país como resultado del proceso de paz tendrá que levantarse la reserva sobre la información de los archivos de inteligencia de los órganos de seguridad y tenemos un cuarto déficit hay muchos otros pero solamente que me quiero referir a estos cuatro y es el tema de más allá de los hechos y de las responsabilidades individuales y en eso quiero volver a hacer cosas hay un déficit en el reconocimiento de políticas doctrinas patrones por un lado y por el otro responsabilidades políticas e institucionales y cuando estoy hablando de responsabilidades políticas e institucionales estoy hablando no solamente de la responsabilidad de los actores que han participado directamente en el conflicto las fuerzas militares por un lado las guerrillas por el otro los parlamentarios por el otro si no estoy hablando de la responsabilidad de los partidos políticos por el otro si nos remontamos a 1964 como propone por ejemplo el gobierno es un hito también digamos por el surgimiento de las FARC en 20 aunque ellos proponen no, no, no no entico 64 es insuficiente devolvamos porque este conflicto une sus raíces en la década de los 30 y las explicaciones históricas de por qué ha pasado lo que ha pasado y las explicaciones históricas de la forma que ha tenido este conflicto durante más de 5 décadas se encuentran dicen ellos en la década de los 30 entonces si nos remontamos a la década de los 30 o a la década de los 60 pues estamos necesariamente hablando de responsabilidades políticas y responsabilidades institucionales porque al final responsabilidades penales y rurales no va a haber los responsables de lo que pasó en la década de los 30 pues están muertos la mayoría e incluso también muchos de los que tuvieron una actuación directa en la década de los 60 entonces hay algunas responsabilidades institucionales que son muy importantes que este país reconozca nosotros hemos insistido muchísimo una comisión de la verdad a la que no acuden las élites políticas y económicas de una sociedad es una comisión de la verdad sin dientes es una comisión de la verdad que al final puede ser simplemente un esfuerzo perdido para esa sociedad y eso lo decimos por la experiencia y el conocimiento de lo que ha pasado en el mundo no porque creamos a priori que así debe ser las experiencias en el mundo de comisiones de la verdad hay 25 comisiones de la verdad en los últimos 40 años lo que señalan es que aquellas que han tenido mayor éxito es decir que realmente han sido un pilar fundamental para la transformación de esas sociedades después de periodos de violencia extrema como los conflictos armados y los periodos haciados de las dictaduras militares son aquellas comisiones de la verdad donde los responsables las responsabilidades políticas son puestas de frente a la sociedad y es la única manera ha sido la única manera en muchas sociedades de voltear la página de la historia y empezar un real camino de transformación porque todo este esfuerzo muchachos y muchachas pues es para qué pues para transformar lo que tenemos no la idea no es tener una comisión de la verdad o hacer un proceso de verdad histórica y de memoria para sostener el estatuto porque si no tú es que van a echar lo hicimos es para la transformación por eso ya el pasto nos está señalando unas líneas interpretativas de lo que nos ha pasado muy importantes muy importantes y es un aporte a la sociedad y a las víctimas muy importante que tendrá que ser recogido por la comisión de la verdad que la idea es que no vuelva a hacer lo mismo ya lo hizo el pastallado ese es el punto de partida ¿cómo no será? ¿cómo no serán los informes que produzca la comisión histórica del conflicto y las víctimas que fue la comisión que crearon las partes en la banca y que está en estos días trabajando a toda marcha para entregar sus documentos vamos a tener dos informes cada uno de uno de los historiadores que hace parte de esa comisión y cada uno de esos documentos seguramente le va a aportar a la sociedad igualmente una línea interpretativa de lo que ha pasado desde su perspectiva para el debate para el debate en la sociedad ¿cuánto te quedan? en estos diez minutos después de hacer como este mapa de por qué es importante la verdad qué cuáles son los excesos de verdad de lo que tendríamos que a lo que tendríamos que apostarle como sociedad quisiera ahora hablar de los mitos de las comisiones de la verdad porque tampoco quiero que se lleve la idea de que la comisión de la verdad o un proceso de verdad que incluye que permita resolver estos metos y no nos va a resolver la vida porque tampoco ha pasado y hay varios mitos que hay que empezar a desmontar porque se empiezan a instalar en la sociedad de manera complicada por ejemplo pensar que un proceso de verdad con un centro clave de comisión de la verdad nos va a permitir esclarecer todos y cada uno de los hechos ocurridos durante 50 años y digo que es un mito que hay que desmontar porque incluso ya en la sentencia de constitucionalidad del marco jurídico para la paz la corte señala ese camino que es un camino riesgoso dice la corte constitucional todos aquellos hechos que no podrán ser esclarecidos en los procesos penales de los que habla el marco jurídico para la paz porque el marco jurídico para la paz dice el esfuerzo de la investigación y judicialización penal deberá concentrarse en los máximos responsables de los grupos que han participado en el conflicto y de los delitos más graves los establece que son lo que normalmente se llaman son conocidos como los delitos internacionales que son los delitos de lesa humanidad de los grupos de guerra de los grupos y además dice y de las regulaciones de derechos humanos todo lo que no haga parte de ese universo dice la corte tendrá que ser esclarecido desde una perspectiva de hecho a hecho en una comisión y eso es materialmente imposible las únicas comisiones de la verdad que lograron en los últimos 40 años esclarecer hecho a hecho lo que había pasado durante las dictaduras militares fueron las comisiones de la verdad de Chile y Argentina pero ¿por qué? pues porque eran 3 mil casos o eran 500 por acá o sea eran un universo súper reducido entonces efectivamente ahí en ese contexto y en las circunstancias era posible pero ¿qué me dicen ustedes de un conflicto que ha dejado por lo menos mal contadas 7 millones de mil imagínense cuántos hechos victimizantes no corresponden a ese universo de 7 millones de mil entonces la posibilidad de siquiera acercarse al esclarecimiento hecho a hecho es materialmente imposible pero yo también me pregunto después de lo que les he dicho de los déficits y de este mapa que les he hecho ¿será que incluso si no sé nos aparece la luna y como dicen las abuelas si se pudiera hacer ese ejercicio ¿será que eso es suficiente? ¿no? ¿no? porque necesitamos ir más allá y necesitamos entonces poner el énfasis no en el hecho al hecho no en el hecho al hecho no en esclarecer qué le hizo quién a quién qué a quién y cuándo sino en los porqués en los porqués entonces los testimonios de las víctimas en una condición de la verdad como los testimonios de quienes han participado directamente en las hostilidades como los testimonios de toda de toda aquella persona que quiera comparecer ante una condición de la verdad tienen que permitirle a esa condición de la verdad ilustrar esos patrones esas políticas las doctrinas que son las explicaciones que esta sociedad merece y necesita ese es un primer mito no es posible un enfoque hecho a hecho segundo mito hay un poco la idea de que el informe que al final produce la condición de la verdad va a ser un informe de consenso toda la sociedad va a estar de acuerdo con el informe de la condición de la verdad eso no ha pasado en ninguna parte tampoco porque la verdad es un terreno contencioso es un terreno de disputa porque cada quien tiene su verdad entonces ¿cuál es el propósito de una condición de la verdad? me dirán ustedes lo que si cada uno tiene su verdad pues claro allá van a llegar las FARC con su verdad y van a llegar y el NERN con su verdad y los políticos con su verdad y el valor que tiene una condición de la verdad y el trabajo sistemático y dignoso que debe hacer una condición de la verdad es tomar todos esos testimonios contrastarlos y a partir de ahí con múltiples fuentes poder construir una narrativa lo más comprensiva posible que recoja no poner eso de acuerdo las diferentes versiones porque eso es imposible pero si que la recoja en una narración que nos permita decir bueno este esta es la fotografía de lo que nos ha pasado pero ese proceso va a ser permanente porque la verdad es continua hoy ya nos acordamos de cosas que seguramente no serán las mismas de las que nos vamos a acordar en 20 años porque cada momento histórico de una sociedad también lleva a un ejercicio de memoria distinto entonces es un proceso vivo pero vamos a tener un referente un referente para contarnos a nosotros mismos lo que ha pasado y en muchos países para lo que ha servido los informes de la Comisión de la Verdad es para es para tener una nueva forma de contar la historia y de contársela a las nuevas generaciones entonces ese relato de Comisión de la Verdad se incorpora en los currículum de las universidades y de los colegios y de las escuelas y empezamos a contar la historia de otra manera como pasó en donde en Sudáfrica por ejemplo para poner un ejemplo completo entonces hasta hasta antes de la Comisión de la Verdad y su informe la historia de Sudáfrica se contaba de una manera los blancos la contaban de una manera y los negros la contaban de otra manera y cada quien reproducía su versión a tener con el informe de la Comisión de la Verdad ya no era una sola versión de lo que había pasado sino era una versión completa de lo que había pasado y muy seguramente como pasa hoy en Sudáfrica que todavía no es una sociedad reconciliada sigue habiendo sectores que prefieren una versión que la otra pero ya ya por lo menos en la política pública ya no es posible contar la versión amañada de la historia sino la versión entre comillas oficial de la historia eso es a lo que a lo que debemos llegar entonces no es el relato de consenso no es ponernos de acuerdo y eso tiene que ver con un tercer mito y es que la verdad reconcilia no lamento decirles que no la verdad no reconcilia la verdad es una un aporte fundamental en un proceso de reconciliación pero eso de que vamos a tener un informe de Comisión de la Verdad y al otro día vamos a estar reconciliados eso no pasa porque no le podemos dar tampoco a la Comisión de la Verdad ese peso de que no reconcilia y fíjense ustedes lo paradójico la mayoría de las Comisiones de la Verdad en el mundo en los últimos 40 años se llaman Comisión de la Verdad y la Reconciliación o sea sigue habiendo una tendencia muy fuerte en el mundo pensar que ese que puede que puede ser eso esa verdad reconciliadora pero la práctica una y otra vez nos dice que no de hecho en muchas sociedades en muchos países Kenia por ejemplo que es una de las más recientes Comisiones de la Verdad que entregó su informe el año pasado pues ese informe terminó generando una distinción todavía más profunda de la que había en la sociedad de Kenia pero eso es importante entonces puede ser que en el corto plazo nos divida más incluso puede pasar que nos divide más pero puede ser también que en el largo plazo como son los procesos de reconciliación si sea un aporte fundamental porque es la manera en que la sociedad se mira en ese espejo cruel y dice esto nunca debe haber pasado sobre eso por lo menos podemos llegar a consenso a un consenso mínimo que nos va a facilitar la reconciliación que es ponernos de acuerdo en reconocer el dolor del otro independientemente de la explicación esa la empatía con el dolor del otro reconocer que esta guerra cruel le ha hecho mucho daño a mucha gente inocente si por lo menos nos pusiéramos de acuerdo con eso que es lo que nos tendría que mostrar un informe contundente de una comisión de la verdad estamos dando un paso clave para la reconciliación entonces no le podemos tampoco crear más expectativas de las que en realidad una comisión de la verdad puede abordar entonces en un país como este con tantos déficits de verdad con tantas tareas pendientes tal vez sea más útil no solamente hablar de una comisión de la verdad como algo central sino como una comisión de la verdad que hace parte de un proceso de verdad con diferentes mecanismos entonces por ejemplo como lo señala el informe de la comisión del Bastallán una comisión de búsqueda de personas desaparecidas funcionando con dientes con capacidad con voluntad política para abordar esa tarea inconclusa sobre la desaparición forzada del país un sistema de archivos y ya el Centro de Memoria Histórica viene trabajando en eso y proponiendo una política pública de archivos eso de tarea no se la podemos dar a la comisión de la verdad es un tema tan profundo tan complejo que necesita una propia institucionalidad para ello una gran base de datos nosotros estamos proponiendo en el país una gran base de datos con textos testimonios de todas las víctimas que quieran llegar a la comisión de la verdad e incluso una gran base de datos que sume a la que se sume por ejemplo la base de datos de víctimas de la unidad de víctimas que además de la información básica de información estándar que tiene para efectos de la atención de la reparación contiene el testimonio en la declaración que se presenta ante el ministerio público la víctima relata eso no se puede quedar perdido por allá en los archivos de la institución eso tiene que ser parte del patrimonio histórico y transgeneracional de este país por eso necesitamos una gran base de datos robusta con toda esa información para que pueda ser accesible para toda la sociedad generación tras generación entonces fíjense necesitamos casi que un sistema un sistema de verdad con diferentes instancias y diferentes tareas cada uno cierro con la siguiente idea este proceso de paz a mi modo de ver descansa sobre tres pilares fundamentales este proceso de paz en el que estamos hoy 2014 entre las FARC y el gobierno de Colombia el primero reformas fundamental de eso es otra parte el proceso de paz no es para que todo siga igual que todo cambie para que todo siga igual como ha sido la historia de este país sino puede ser la oportunidad para la transformación real ¿de qué va a depender? no va a depender solamente de los acuerdos ya firmados parciales en los puntos en los que se ha avanzado va a depender fundamentalmente de la dinámica social de la dinámica política de su país para transformar eso que está escrito en un papel en medidas concretas que materialicen la transformación entonces ahí hay un ejemplar reformas un segundo el segundo y el tercero están relacionados pero vamos que para efectos metodológicos no sepan un segundo el reconocimiento de responsabilidad esa es la discusión hoy en la hora es el punto más difícil de la negociación de eso depende de que haya firmado ¿qué quiere decir eso? quiere decir como lo han dicho en los principios en el punto 5 de víctimas que todas las partes tienen que reconocer su responsabilidad en este conflicto directa diría yo e indirecta de ahí el llamado que ha hecho la insurgencia en sus diferentes comunicados y planteamientos a que en este proceso de reconocimiento de la verdad también se incluyan a esos actores políticos que han sido fundamentales en el conflicto que se han beneficiado del conflicto que han apoyado el conflicto esos otros que no aparecen tenemos una oportunidad para que eso suceda claro ustedes me dirán oh pero eso es un tópico eso que va a pasar efectivamente puede ser difícil pero hace 5 años no ni siquiera estábamos abiertos hoy por lo menos que aparezca en la agenda pública mal que bien o por lo menos en el que existan foros donde podamos hablar de este tema ya es una más pero ese es otro pilar total de este proceso el reconocimiento de responsabilidad que tiene que ver con el tercer pilar que es la porque ese reconocimiento de responsabilidad puede tener varias formas y varias vías una será la judicialización las víctimas siguen tienen derecho para adoptar la reparación y el estado tiene la obligación de garantizar esos derechos pero también los excombatientes necesitan seguridad jurídica y la seguridad jurídica en buena medida está dada por las condenas penales que no quiere decir cárcel justicia igual cárcel no es una buena ecuación porque es insuficiente pero entonces si tendrá que haber un escenario judicial para el reconocimiento de responsabilidad pero ahí serán unos y hablaremos de unas cosas pero necesitamos otro escenario como una comisión de la verdad o un proceso de verdad en donde esos otros que no van a ir al proceso penal reconozcas también su responsabilidad y cuenten la verdad fíjense que entonces son dos dos pilares que van en la mano verdad y reconocimiento de responsabilidad no es solamente contar la verdad de los otros es contar la mía propia lo que yo hice o dejé de hacer y por esa vía reconocer ante las víctimas y la sociedad que lo hice y ese es un paso fundamental fundamental para la responsabilidad de este país de este país ¿qué es lo que la